muy buenas warrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal volvemos con los análisis competitivos y sobre todo vamos a volver donde lo dejamos el otro día recordad nos encontramos en la gran final de este last chance qualifier de EMEA en más concretamente de lo que es la parte de europam y nos encontramos en la final entre riggs y team queso riggs tras una partida agónica que terminó decidiendo una tanquetilla pues ganó el primer mapa este es el análisis del segundo mapa y vamos a ver qué es lo que ocurre bien ya sabéis segundo mapa gran final de la chance qualifier riggs contra team queso por su parte tenemos a riggs el equipo británico que ha optado por greys olaf nami oriana y garen por su parte del equipo de team queso pues un gragas galio varus leasing y renekton bien antes de comenzar en esta partida aprovechando mientras que voy a dar un poquito de aceleración los primeros compases etcétera tenemos que si soy yo estamos en el multiverso ya sabéis soy uno de los casters deciros que aquí los drafts son muy determinantes en esta partida bien hemos visto como snitch ha jugado previamente mucho graves y a muy buen nivel tenemos un garen y no hace falta explicar si habéis visto el game número uno de esta serie el cual si no lo habéis visto os recomiendo encarecidamente que lo hagáis doom como juega oriana bien pero esto supone un problema en conjunto los picks individuales son buenos pero en conjunto qué es lo que significa si nos damos cuenta riggs tiene una composición en la que uno en la bro lane tienes un tanque garen este campeón da un poco igual si tiene un k de oro más o menos no es una no es un campeón al que tú vayas a jugar al que tú vayas a jugar para darle ventaja porque sabes que te puede suponer una win condition no garen hace su utilidad y ya está tienes un olaf que es un pick muy agresivo para el early game por aquí todo bien pero tienes un graves que necesita escalar y tienes una oriana que necesita escalar actualmente con este draft es muy difícil para el equipo de riggs plantear batalla mínimo en los ocho primeros minutos mínimo entonces bueno esto es un factor además el olaf siendo el jungla de early game hacia donde juega es decir tienes líneas que quieren escalar y tú tienes un pick muy agresivo para buscar peleas con lo cual en principio la función del olaf siempre debería ser trackear al jungla enemigo en este caso al leasing y siempre buscar contestar pero siempre de forma reactiva nunca proponer es decir estar donde pueda estar leasing para denegar esos ganqueos bien aquí vemos como por su parte de hecho olaf está haciendo un full clear no se está metiendo ni siquiera en ninguno de los de los de los cangrejos de río podría haber hecho algo y es que a través de la presión de medio podía haber intentado ir a un crap o a otro y entonces ahí con la rotación del support a metes a través de medio que es la única línea en la que tiene presión si os dais cuenta arriba realmente no está metiendo presión y en la parte de abajo pues varus y galio pues están metiendo caña a orian anami que en estos primeros compases iniciales de partida pues no tienen todavía el suficiente año para poder limpiar rápido eso es lo único que puede haber hecho el jungla hago mucho hincapié en este tipo de cosas porque son muy importantes estos detalles estratégicos al final es lo que deciden muchas veces las partidas o como deben de jugarse bien aquí tenemos rotaciones vemos como de hecho galio el support de tin queso sube a la parte superior del mapa y acompaña la rotación bien vamos a ver qué es lo que ocurre aquí se ponen agresivos y empiezan a jugar pillan a olaf le sacan baja vida le saca bastante vida vemos como tienen presión por la wave aquí le va a meter el combo completo a colite va a flashear fuera vemos que hay un montón de minions están focusando a garen garen primera sangre llega también gragas van a conseguir la kill también sobre sobre olaf y otra kill más sobre nami obviamente las dragon lanes pasan desapercibidas bien 0-3 para tin queso early game 2 casi en el minuto 2 de ventaja esto es muy grave y por eso digo que los drafts y los tipos de picks condicionan mucho aquí la jugada realmente está muy bien planteada porque si os dais cuenta renekton por su parte está metiendo presión en la top lane arriba izquierda lo vemos con la flechita bien pues aquí va a meter la presión con lo cual primer punto positivo galio te ha acompañado en la rotación cosa que también está haciendo nami en esto estamos equilibrados pero fijaros como gragas ha iniciado la rotación antes a grace que está recogiendo la wave y también se va a unir a la acción con lo cual tenemos un potencial 4 versus 3 teniendo en cuenta que en este tradeo ya están dos bastante tocados esto no es un tradeo igualitario luego mecánicamente pues aquí tin queso lo va a ejecutar bien aquí fijaros como impacta pero claro como no tienes ayuda aquí hace un buen combo agrea coge el agro de todo vemos como gragas incluso tira flash pero fijaros aquí está pegando está pegando está pegando está pegando pero entre los signetes y el daño de los minions también termina caendo tanto garen como olaf caen los dos por los minions y finalmente termina caendo también nami esto de determina al final que campeones pueden pelear en el ligue en quien te va a bajar fijaros aquí a olaf la una pilla de mitad del camino le van a sacar el ragnarok y claro es que tienes una oriana a mí que están muy tocados y es que ahora mismo oriana no pega es lo que tiene y graves tiene que escalar por eso he querido hacer un poquito de hincapié en el tema de los picks porque esta partida prácticamente se decide inicialmente aquí vemos como esta presión de bot la quiere ejecutar muy rápidamente también tiene eso y va obviamente quiere jugar agresivo porque porque todos los integrantes de reyes están muy tocados tienen presión en la parte de abajo van a estampar la web y lo que quieren es cortarle así es como tú coges una ventaja y la empiezas a exprimir es decir es como aprietas el cuello del enemigo y quieres matarlo aquí vemos como le van a meter con todo sacan otra vez la kill de nami que ni siquiera ve recuperar el destello snitch aquí con la caderita pues esquiva el daño hubiese insuficiente para morir pero bueno igualmente te están denegando farmeo en la bot más kills y aquí fijaros lo que hace acolite con renington garen que ni siquiera le da tiempo a hacer absolutamente nada le hace un combo completo con furia ignite y muerto obviamente el control que tiene acolite lo conozco demasiado bien sobre renington es muy muy elevado y sabe jugar a la perfección con el tema de la furia aquí el tema de repetición fijaos como están todos absolutamente tocados seven fue cazado en mitad del río ya no tiene ragnarok y no puede aportar nada porque está muy low de vida aquí quieren aquí asomarse realmente aquí nami se overstiende no pensaba que estuvieran todavía todos ahí al final se muere no tiene flash ni puede hacer nada o la tiene a ayudar pero ya es demasiado tarde la jugada ha ocurrido y la parte de top vemos como completo fijaos como acolite entra full furia le mete el primer 2 luego le mete un 1 le baja muchísimo vida con este como más aparte luego el ignite termina por rematar junto con el aura y todo no bien que te queda si eres rix para para hacer que realmente nada escalar como puedas parar la partida para este ritmo frenético y pararlo porque por un lado ya has perdido top bueno aquí vemos como quieren hacerse ponerse agresivos la última de gragas que es buena que aparece por el por el flanco vemos con la patada de andrés zed se saca una cosa que es para mayores de 18 años que no puedo decir y golpea dos kills más y esto se convierte en un stop lamentable o sea hay partidas a este nivel y fijaros que la partida que hemos vivido antes era de 20 y pico minutos y esta se ha decidido literalmente en 3 4 la ventaja es enorme esto para un equipo profesional tanto rix como tin queso ambos son dos equipos muy buenos ya es una ventaja funda es una ventaja monstruosa es decir es una ventaja de cinco casas al minuto 5 y sobre todo tiene que pensar en los picks ahora tiene que escalar graves tiene que seguir escalando y tu hogar en está totalmente fuera porque el rengton ahora mismo le hace puré así que en línea no tienes win condition no tienes nada a través de lo que jugar bien así que bueno en este caso aquí reyes lo que tenía que haber hecho es directamente guardar los objetivos e intercambiar con aquel que no quisiese tin queso y ya está no puedes hacer otra cosa no puedes buscar pelea es ganar tiempo ahora mismo el objetivo de rix es ganar tiempo cuál es el objetivo de tin queso intentar caer con todo y destrozar aquí vemos cómo hacen una cadena de cc sacan otra kill y esto ya es una bola de nieve total nuevamente vuelve a matar a colite en la top line es que no puede hacer nada es decir lo único que puede hacer random es intentar intentar jugar con la huella de tal manera que las recoja siempre forma defensiva y que la torre supongo una amenaza pero qué es lo que ocurre que si tú cedes tanto la presión te pueden buscar el liveo no es tan fácil nunca hay soluciones sencillas y equipos buenos solamente te van a sacar con estas dos kills fijaros aquí de hecho en la replay no lo piraba bien pero bueno era sencillamente una falta de respeto no en cuanto a posicionamiento aquí vemos como nuevamente ultimate juega con el combo al final siempre es lo mismo aquí sí que es verdad que van a sacar la kill sobre acá estaba un poquito a por trufas finalmente aquí que quieren jugar agresivo quieren conseguir la kill sobre andestead lo juega muy bien pero claro mirar el boquete que ella con rector en la parte de top ya eso es eso es inmanejable realmente ya es inmanejable al final sacas algo con y siendo equipo de reyes o está aquí sí bueno pero has perdido torres y tengas de ventaja el game prácticamente está decidido porque porque como digo rix tendría que aguantarse no jugar agresivo intercambio de objetivos en la medida de lo que pueda e intentar formar todo lo posible y el equipo de tink eso ahogar al máximo aquí vemos como juegan agresivo no cuentan con esto va a llegar el equipo de tink eso tres integrantes vemos cómo empezar la pelea aquí juegan poco a poco es verdad que aparece todo rix las cosas como son y consiguen equilibrar si no esto seguramente hubieran sido otro par de kills para tink eso y la verdad que bien jugado aquí por rix en la cobertura al final fijaros que cuando varus está por delante hay que entender que rengton es muy bueno en early game varus en early game es muy decisivo leasing no vamos a explicar lo que es leasing en early game es muy bueno y siempre te va a apoyar mucho en términos de daño con esa cantidad de daño mágico que puede aportar y sobre todo con esa cantidad de cc que hay desplazamientos que te puede provocar y al final fijaros que se juega con eco de luden precisamente para sacar ventaja aquí vemos cómo quieren cazar a colite que pivota tiene tiene ultimate flash al final lo termina matando es cierto cae por haber estén en este caso el valor laner español pero fijaros cómo va a llegar varus rasca la kill del olav y va a rascar también la kill de garen mientras te dejan esteraldo en medio y te tiran torre estos chicos es que es una rueda que no para de girar que no para de girar y no para de construirse aquí el equipo de tink eso hizo valer su draft de early además lo que propuso le salió bien recordar la jugada en top y se desmadró y así es como están completamente sacando ventaja ahora gragas está metiendo presión en el medio sujeta aquí a oriana y por su contra terminan de rematar la torre de bot es verdad que ya estaban muertos previamente con lo cual te abre esa ventana así que más ventaja todavía 7k y esto que desde luego parece incontestable no hay forma de contestar esto realmente hasta que no escala el equipo de arries como digo lo único que te queda sobre todo me gusta hablar desde los dos puntos de vista para que se sepa que tiene que hacer un equipo que tiene que hacer otro ahora mismo el equipo de tin queso teniendo en cuenta que si lo paramos un momentito tiene las tres torres de tier 3 tiradas a lo que tiene que hacer es dar paso al frente sobre todo cuando vayan a salir los objetivos porque sale dragón infernal y luego saldrá el heraldo pues tú cuando salga el dragón infernal coges la wave de medio un poquito más agresiva eso significa cogerla a una altura un poquito más elevada por aquí para que tú puedas meter presión moverte y zonear de esta manera que tú obligas al equipo a venir qué es lo que ocurre tú siempre vas a escoger vas muy por delante el equipo si el equipo de rix decide pelear vas a perder la pelea así que lo pones en un compromiso de tal manera el equipo de rix lo que tendría que hacer es siempre intentar escoger el objetivo contrario para así arañar todavía más segundos al crono para intentar volver a la partida aquí veíamos no el overestend de acolite veíamos como no tiene de hecho visión el único visión que tiene es este guard en el setup y que y este crack pero bueno se termina comiendo el overestend igualmente el equipo de tink eso termina poniendo heraldo la torre estaba tirada de medio con lo cual solamente lo certifica más aparte la rotación a bot te permite abrir la parte inferior bien vemos como el equipo de rix se agrupa aquí por la parte de medio lo cual nunca o sea para parte de bot perdón nunca debería ser objetivo tiene que jugarse siempre alrededor de la línea de medio fijaros como aquí quieren jugar agresivo en este caso pues van a pillar a abejos descolocado le quieren tirar con todo pero a pesar que lo matan que el tortazo que le pega es enorme el olaf el daño que tiene es brutal muy buena ola de nami pero es cierto que ha gastado pues un montón de cosas o la de nami o la fe etcétera aquí el equipo de tink eso que quiere venir al colapso vemos cómo llega con recto en activo a ultimate que entra con todo buen exhaust que vemos cómo consigan a bastante tiempo pero claro aquí veíamos que justo el zonio parece de renécton termina también volatilizado en este caso el jungla las ganas de corrupción que van al aire y finalmente un 2 para 1 y ni tan mal gracias a rix que le sale la jugada porque fue in extremis vemos como rix igualmente sigue haciendo planteamientos agresivos incluso cuando no debe aquí vemos como incluso bueno de posicionamiento de oriana se quería acercar a una persona que tiene la bolita para chequear vemos que obviamente ya leasing está muy por delante cero chance quiero decir no hay nada que hacer contra esto el tema salta con todo apenas mana da igual que tengas un anime curándote literalmente nada más sin flash el mapa es totalmente dueño y el señor en este caso tin queso no hay contestación y como digo aquí rix y ya no hablo de rix hablo en general para todos los equipos el único planteamiento que te queda hacer es en el momento que esa jugada en top te sale tan mal y sobre todo analizando el tipo de picks que tú tienes es frenar partida paramos igualamos mínimo el oro o al menos intentamos no desprendernos es decir que la ventaja no siga creciendo pero si juegas de forma intentando buscar combatear no volver a la partida a través de estas peleas a través de jugadas que estamos viendo por ejemplo en la jugada abajo que ha sido por dos oca en dos ocasiones ha intentado sacar cosas en la parte de abajo ha terminado con muertos es decir no es la mejor manera pues obviamente cuando los equipos son tan buenos y se enfrentan en este nivel obviamente estos son desgracias no aquí vemos cómo ocurre una pelea en la zona de la jungla de reyes obviamente el equipo peting eso tiene que dar un paso al frente esto es lo que ocurre cuando tú tomas las torres de tier 3 vemos como además el helado también ha caído para ellos al final como tienes todas las torres exteriores que son las más importantes tienes acceso a todo esto al río obligando siempre el equipo enemigo a feichear vemos como van rotando meten presión en medio ahora rotan a la parte de abajo quieren pues eso quitar jungla aún encima te están destripando la jungla tu jungla no puede hacer nada y de un amigo mío que te acabas de meter en un passing que no es obviamente cuando chicos las torres de tier 3 caen la jungla hay que contar que la jungla tuya es prácticamente pues puede ser del enemigo y si no ves a nadie que no es a nadie obviamente los passing siempre tienen que ser totalmente defensivos siempre yendo por la parte de atrás vale dando vuelticas es estar en este caso pues grave error no de del talentoso tirador de de reyes que le termina costando la vida y esta partida que realmente pues está prácticamente acabada vemos como el daño de varios ahora mismo es totalmente insano su passing la verdad que no es muy muy allá le caen con absolutamente todo le caen con todo a snitch cadenas de corrupción pillan a la flechazo que le pegan a mí al final también ya solamente por puro over daño no que tiene ahora mismo el equipo de tinqueso te va a matar 300 veces vemos como están intentando defender una torre tier 2 renekton que casi vuelve a matar agarrando que aquí lo tenemos casi sin vida y es que se te cae a pedazos el mapa así que esta partida es verdad que da un poco de bajón en el sentido bueno justicia emociona para galio que tampoco ha derrochado mecánicas porque es cierto que cuando juegan dos grandes equipos todos queremos ver el espectáculo que por ejemplo vivimos en el primer game no que es una auténtica locura el mapa pudo caer para los lados y la verdad que es precioso el competitivo así que es lo que ocurre que cuando se cometen estas partidas son tan estom tan claras desde el primer desde los primeros compases de partida ves que sabes quién va a ganar desde el punto de vista que la ventaja es tan tan grande que no hay forma posible de darle la vuelta a esto la verdad que se convierte un poquillo no es un manchón pero bueno dejadme luego en los comentarios si vosotros pensáis igual que yo en esto o por el contrario también nos gusta este tipo de partidas al final aprovecho también para intentar explicaros cómo se gestiona también cuando se va por detrás y cuando se va por delante aprovechando estos vídeos o atropechando este tipo de partidas ahora mismo ya el equipo de reyes estamos en el punto crítico de que ya no depende de sus aciertos depende totalmente de los errores de de tin queso no tiene forma de combate a salvo de esa manera ahora mismo tienes todo tirado torres de tier dos laterales totalmente hundidas el medio es lo único que te queda oriana no es suficiente para aguantar daño fíjate que ya el porque que tienes con gragas y con eso que gragas tampoco es que vaya bien pero solamente con él la molestia de varus y de gragas es totalmente abusivo garen no te puede aguantar la solo línea vemos como se ha ido al centro para intentar defender esa torre tier 2 aquí tienen que defender entre un par porque si no es un desastre fijaros el daño de gragas que sigue siendo bastante destacable vejos aquí que patina le cuesta la vida aquí que fijaros bastante bien le sale a rix la jugada no que termina perdiendo por un lado abejos termina perdiendo también ante este y aquí el equipo de reyes en el castillo dijimos ojo si consigue esperar un poco y consigue mantener la partida aguanta un tercer dragón oye pues a lo mejor puede que no se vaya esto de madre qué es lo que pasa reyes pues que dice vamos a aprovechar y vamos a jugarnos la a ver qué pasa en este nasor que es lo que ocurre cuando pierdes por tantísimo oro 12k a pesar de que hayas matado a dos fijaros aquí entran el pokeo de varus le salta tres cuartos de vida a nami directamente vemos como se quedan tanqueando varón nasor va a caer el galio del cielo el jungla que termina muriendo termina caer también snitch con su graves nami que cae por el flanco derecho y por aquí también lo hace oriana junto con garen en última instancia así que esto termina siendo un barrido y finalmente puseo para tin queso que buscará terminar la partida esta partida la verdad que se decide no y es una muy buena partida para hablar de lo que hemos hablado no de cuando vas por delante por detrás y sobre todo de los tipos de picks fijaros como un draft que tenía demasiado escalado se puede se queda por detrás y termina perdiendo así que por aquí obviamente se convierte en una ventaja primer movimiento agresivo que hemos visto muchas veces a tin queso jugar de forma muy agresiva la mayor parte de las veces muy alocados en esta les sale bien pum es una se convierte en una totalmente en una apisonadora si aquí vemos la última jugada de varón naso podemos ver como obviamente tanqueas naso recibes mucho daño te bajan las resistencias a pesar de que tengas dos muertos fijaros cadenas de corrupción galio se va a meter en el medio taunt se mete a renekton nami literalmente se muere ya de por sí vemos como empiezan a aparecer las gárgolas aquí aguanta mucho ultimate no cap te tienes que salir corriendo porque si no te mueres si no te mueres por el naso te mueres por el equipo de tin queso aquí acción la loriana también termina muriendo y cuando vas por delante todo es color de rosas al igual que pasa en las rankers así que bueno en este caso el equipo de tin queso que ponía el empate a uno en el marcador os voy a dejar aquí el último frame para que podamos y podáis ver las las builds y esto que lo aprovecharía para poner el empate faltaría la última decisiva partida que analizaremos en un próximo vídeo así que chicos después ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima